gobierno dominicano tirda de provocación protesta de haitianos ante el muro fronterizo por dajabón el gobierno dominicano informó que los incidentes ocurridos la mañana de ayer en las proximidades de la pirámide 3 en la línea fronteriza entre república dominicana y haití fueron originados por un grupo de haitianos que penetraron a territorio dominicano para obstaculizar el patrullaje militar en la carretera del lado oeste de la verja perimetral el vocero de la presidencia homero figueroa dijo que esta acción parece ser el resultado de una aparente malinterpretación por parte de los ciudadanos haitianos con respecto a los límites fronterizos que separan a ambas naciones para establecer la línea fronteriza entre la república dominicana y haití indicó que se colocaron 311 pirámides de cemento numeradas en serie comenzando en el norte en la desembocadura del río de jabón o masacre terminando en la desembocadura del río pedernales al sur en ese orden el ejército de la república dominicana tiene la plena potestad de realizar patrullaje en dicha zona aseguró el funcionario afortunadamente declaró figueroa el incidente no escaló debido al manejo profesional de nuestros soldados quienes actuaron con prudencia y respeto por los derechos humanos y acuerdo de tratados internacionales sin embargo precisó como medida preventiva para garantizar la seguridad de la zona el ejército ha decidido incrementar el número de soldados y el patrullaje vehicular en el área asimismo precisó que el gobierno dominicano considera esta acción como una provocación con el objetivo de generar un conflicto de consecuencias imprevisibles que sólo conseguirá agravar las relaciones entre ambos países y exigimos que las autoridades detengan este tipo de violaciones de forma inmediata también advirtió que el gobierno dominicano cumplirá el mandato constitucional de preservar la soberanía y el territorio dominicano para el centro de noticias del este de televisión del este les informó juan bautista guerrero